Este trabajo es por medio de la Defensoría del Pueblo. Se trabajó en base a un taller en recopilar memorias individuales, colectivas. El desarrollo mismo del taller fue súper interesante porque pude conocerles a las personas y, como te digo, siempre mi interés fue trabajar con las personas, pero más sobre estas memorias mínimas. Conocerle a la gente por dentro, saber quiénes son estas personas y eso también visualizar. Siempre mi sueño fue ser un ingeniero, quise ser un ingeniero agrónomo o un ingeniero geólogo. Por eso es que ahora trabajo en la minería, hago casi la similar, porque siempre he caminado con geólogos y aprendí mucho de los geólogos. En mi caso pude estudiar, soy maestra actualmente y gracias al sacrificio de mi madre, ¿sí? Yo entré a la universidad y seguí ingeniería forestal. Estudié Derecho, pero ya bastante, hace muchos años. Esa instalación audiovisual, técnicamente es en base a programación LED. Lo que refiere aquí es que cada una de estas es interpretada por una víctima. Me parece muy interesante porque esto es lo que hace falta, que se recupere la memoria histórica, que se recuperen los testimonios de las víctimas, lo que ha significado el impacto de la violación de derechos humanos en cada una de las personas y en cada una de las familias. Una iniciativa de la Defensoría del Pueblo tratando de resarcir en algo lo que a quienes hemos sido violentados en nuestros derechos. Parece que a los años se está haciendo justicia. Y nosotros estamos agradecidos a la Defensoría del Pueblo, derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, porque eso va largo.